Aquí estamos una vez más con ustedes para presentarles las condiciones meteorológicas de la tarde en el país. Si bien las condiciones secas seguirán reinando en el Caribe colombiano, en Córdoba, La Guajira y Magdalena se advierten lluvias dispersas. En el archipiélago de San Andrés y Providencia se calcula una tarde seminublada. No se descartan lluvias en algunos sectores de las islas. La tarde del domingo en el Pacífico estará encapotada con precipitaciones en amplias zonas de la región, las más significativas en Nariño, Chocó y Cauca. En la región andina el departamento con lluvias más significativas será Antioquia. Por lo demás se calcula cielo parcialmente nublado durante la jornada. La Orinoquía seguirá presentando cielos despejados. Sin embargo, algunas lluvias dispersas pueden caer en bichada. Aunque habrá precipitaciones en algunos sectores de Baupés y Guainía, se espera que la Amazonía viva una tarde con tiempo seco. El suroccidente y el norte de la capital podrán presenciar lloriznas durante la jornada. Por lo demás se calcula tiempo seco en la ciudad. Ahora veamos las principales alertas. En Cauca y Magdalena persiste niveles bajos en múltiples ciénagas y caños. Atención a las crecientes súbitas en el río Iscuandé, Tapaje y Telembí. Alerta roja por probabilidad de incendios en La Guajira y norte de Santander. Alta probabilidad de deslizamientos en norte de Santander, Nariño, Meta, Cauca y Antioquia. Alerta naranja por viento y oleaje en el centro del mar Caribe. Estas son algunas recomendaciones para tener en cuenta durante esta temporada de lluvias. Procure estar bien abrigado. Utilizar calzado apropiado. No olvide llevar sombrilla o impermeable. Evite las corrientes frías de aire. No se exponga a cambios súbitos de temperatura. En esta temporada de lluvias, todos debemos estar preparados.